Música ¿Cuántos viajes haces al día? Al día son 5 ¿Cuántos viajes? ¿En el promedio de cuánta gente por viaje? Unas 15 personas por viaje Más o menos por viaje Pero hay veces que se juntan Más o menos Soy comerciante De aquí de la playa Soy playero también Lo mantenemos del turismo Y pues no hay turismo ninguno Entonces Pues estamos esperando a que abran Las playas para poder trabajar Tenemos ya más de dos meses sin trabajar Pues el gobierno del estado Pues nomás dice quédense en casa Y pues no apoyan nada pues No dicen ahí les va un apoyo de algo Para que subsistan Que subsistan en sus casas Pero es que después Tiene uno que salir a ver Que puede uno llevar a casa ¿Cuál es su labor aquí? ¿Y desde cuándo está trabajando? Aquí no, pues desde que empezó El comedor aquí comunitario Pues estamos apoyando aquí A los compañeros Y pues para toda la gente Que viene a comer Y este Pues aquí los atendamos bien Como se debe ¿Por qué? Porque pues Es la necesidad que hay De la comida De la economía y todo Está Está muy Este Escasa La verdad pues Necesitamos apoyarnos Unos a los otros ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pensando el frijol Para poner las porciones a coser ¿Cuántos días llevas trabajando Con el proyecto este? Como un mes de mes ¿Todos ustedes son voluntarios? ¿De dónde vienen? De aquí del rancho De aquí del rancho De la Peñita De tú de la Peñita ¿Quién más viene de la Peñita? Todos los demás del rancho Pues yo me incorporé Hace como una semana Después de que lo iniciaron Y pues yo recibo a la gente Y les pongo gel Los dejo pasar en 5 en 5 Para que no se amontonen De aquel lado Entonces aquí Tú les vas dando el pase Y les pones su gel en las manos Y el trabajo Pues se siente bien Recibir a las personas Que necesitan de un apoyo Sí, yo estoy en la escuela Hago mis tareas en la noche Cuando me las mandan Para poder venir a ayudar Pues de los camioncitos Que vienen Vienen alrededor de unos 4 Y son como Unas 150 personas Más o menos A veces ponen frijoles Y los mandan A otros comedores En ollas grandes A este pescado A este pescado Ahorita va jefe A un refrigerador Que nos están haciendo El favor de acomodarnos Para lo que es Este Los Comodores comunitarios Que estamos ahorita Es que Nosotros somos voluntarios Están trabajando aquí Para cambio de la comida Que mueves Sí, cabrón Es una ayuda Que estamos dando Para vos También nos ayudan Y nos ayudamos Exacto Yo le estoy julgando Que son como unos Unos 300 300 kilos 200 y algo Son bastantes bolsas Y esto lo donaron Pescadores locales En los restaurantes locales Exactamente Aquí con Juan Don Juan es el que Encarga de ayudarnos Y él la verdad Que se le agradece Por tanta ayuda Yo soy ama de casa Correcto ¿Y su marido? Mi esposo Trabaja en restaurante Por supuesto Ahorita pues Está sin trabajo Está sin trabajo Sí ¿Y cuántos días Lleva usted viniendo aquí? Yo creo que vamos Casi para un mes Para un mes ¿Quién sabe cómo le haríamos? Porque pues no hay trabajo No hay trabajo No hay de dónde Para comprar Qué comer Pues la verdad Es una ayuda muy grande Y que están dando Pues venden la playa ¿Y usted señor? También Vendedores de playa Todos Así es Vienen aquí en los ayala Vienen de guayabitos ¿Cuánto tiempo llevan viniendo? Como un mes Como un mes Pues el gobierno Hasta ahorita No me ha ayudado Este Y tampoco Digamos En información ¿No cree usted Que están haciendo Un buen papel Informándonos? Pues sí En eso sí En eso sí En eso sí Pues vendedor en la playa también Vendedor en la playa también Y pues se las está viendo a negras Porque no hay nadie en la playa Súper ¿Y usted señora también? ¿O es ama de casa? No También trabaja en la playa ¿Cuánto tiempo tienen viniendo aquí? Pues desde que inició Más o menos con un mes Un mes Pues yo pienso que deberían de hacer más Más que informarnos Deberían de apoyarnos Darnos apoyos Ayudas Porque tenemos hijos Y ellos no saben si hay para comer Y no conozco Y la verdad Un apoyo del gobierno Ahorita no lo estamos recibiendo Nada más aquí de la señora Nos llegó la luz bien clara también Y antes de perdonarnos El mes de la luz En algunos lados Ya las estamos aportando Nada más nosotros estamos recibiendo ayuda De aquí de los fundadores Y de aquí del comedor ¿Qué están haciendo de comer hoy? ¿Para cuántas gentes? Más o menos Bueno Son como 200 o más ¿Y qué les vas a preparar? Hoy vamos a hacer sopa fría Con ensalada Con bollo ¿Cuánto tiempo llevas aquí cocinando para la comunidad? Para la gente ya llevamos aproximadamente como un mes 15 días Más o menos ¿Cuántos platos calculas que has tenido? Se hace el mínimo Para aquí para este comedor son 200 platillos más o menos los que se hacen Pero como mandamos a la peñita A munción a todos lados Se reparta aproximadamente unos 800 platillos ¿La escuela? Sí ¿Y cómo estás haciendo tus tareas? ¿O cómo? Por medio del celular ¿Y aquí cuánto tiempo llevas ayudando? Un mes más o menos ¿Te divierte? ¿Estás contenta? Sí Muy contenta de ayudar a los demás ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video.